Les voy a recomendar ahora un cuadernillo de actividades para educación primaria que presenta el licenciado en educación física Eduardo Jiménez Lázaro. Él nos presenta una serie de actividades por semanas, pero aquí especifica el grado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y los presenta de lunes a viernes. Una serie de actividades variadas que es importante que los padres de familia, los maestros puedan revisarlas y aplicarlas en este espacio de aislamiento voluntario comprendido desde este 23 de marzo al 30 de abril. Pueden ustedes observar que también tenemos las semanas de mayo, esto con la finalidad que si se alarga la espera o el aislamiento tengamos materiales para poder trabajarlos. Pueden observar que también tenemos las de junio de todos los grados y todos los días y ustedes pueden seleccionar cuáles son aquellas actividades que son más propicias para llevarlas a cabo dentro de nuestra casa. Espero que este material sea de utilidad.